Tras quedarse de un día para otro sin trabajo, Héctor Zandarti platicó que sintió mucho miedo, pero gracias a esto fue que pudo explorar otra faceta y ahora se dedica a dar conferencias. Uno tiene que hacer de todo, pero fíjate que la vida, que es muy lista y muy inteligente y me ama mucho, te va llevando por caminos que tú no te imaginas y de repente, cuando el año pasado, cortan de golpe mi programa de televisión, me quedo de repente así como, ¿y ahora qué hago? Y me hablan de Guatemala para pedirme que les dé una conferencia a una compañía de seguros. Y digo yo, perfecto, ahí está la opción, voy a hablar de lo que yo estoy viviendo en este momento y que es el cambio. Cómo enfrentar los cambios cambiando tú. Aunque el público lo ha recibido bien en las pláticas que da y le han llegado propuestas para hacer teatro, Zandarti, quien lleva más de 20 años de trayectoria, confesó que lo que más quiere hacer en este momento es conducir de nuevo a cuenta en la pantalla chica. Me encanta hacer mi trabajo, de hecho para mí no es trabajo, es un placer por el cual me pagan. Y sí, extraño estar en televisión, extraño volver a los concursos o a los morning shows, pero el lector conductor anda ahorita como medio en stand-by, ¿no? Entonces espero pronto ya poder estar en algo. Además, compartió que, a diferencia de su matrimonio pasado, ya encontró la fórmula perfecta para tener una relación feliz con su actual esposa, Paulina Segura. El error, no, no, es que a veces comparar es bueno, porque te permite no repetir los mismos errores. Yo el error más grande que cometí en mi primer matrimonio es querer cambiar a mi esposa. Cuando yo conozco a Paulina, digo yo quiero estar con una mujer a la cual no quiera cambiarle nada. Así como es, así la quiero. Y cuando llegó dije yo, así es, así la quiero y no la voy a cambiar, pero ni el peinado. Por otro lado, el guatemalteco dijo sentirse afortunado por tener aún viva a su mamá, con quien procura mantenerse en contacto. Gracias a los medios que tenemos ahora y al Skype y al teléfono y al FaceTime y todo esto, pues podemos estar mucho más cercanos a la gente lejana. Yo la voy a ver con mucha frecuencia, mi madre está bien, obviamente ya viviendo una etapa de vejez, pues con las complicaciones normales, obviamente, de sus 83 años. Mamá ha sido una viejita muy fácil de querer, muy fácil de cuidar, porque además ella misma hasta el día de hoy se sigue burlando y haciendo mofa de sus enfermedades. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.